Bueno chavales, seguimos donde lo dejamos en el vídeo anterior Vamos a ir a lo del bot Al South Loud City Este, al South Loud City Y vamos a ver que nos cuentan sobre Higgs Porque tengo unas ganas bastante Bastante grandes, así que Vamos para allá Gracias por ver Ya tenemos como visteis en el vídeo anterior Tenemos carreteras y que vamos a darle Bastante caña Si vamos por la carretera No gastamos No gastan Carga esta, o sea Perfecto Supongo que estamos yendo bien Tenemos que ir por la carretera para allí A ver Vamos a marcarlo por aquí Vamos a tirar por la carretera Que esta carretera Toda esta carretera la ha creado La ha ido creando la gente O sea, más gente participa Más carretera hay Eso Eso es como Poner ahí un generador Lo tengo En tontería Vale, no está en tontería Porque Esto se descarra Que guay Ahí hay otra asfaltadora Mola Esto como va Ah, vamos bien O sea Llega hasta aquí La carretera Perfecto Perfectísimo Vale Por aquí viene el V Pero no pasa nada Porque la carretera Y la carretera va sola O sea O sea Vamos por la carretera No es lo primero Que no se gasta la batería Esa O sea Vamos a pasar de ella O sea Que guay Muy, muy guay Vale 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 La carretera Está siguiendo Vale, vamos bien Solo hay que seguir la carretera Aunque Digo yo Que la carretera La podría haber hecho Un poco más recta Ya que Saben un poco Ayudar a los nuevos Pero Bueno Aquí han hecho ahí Un Un desvío Bueno Está muy guay O sea Que sea un juego Que al final Es cooperativo Con mucha más gente Y tal Está guay Está muy guay Tiene un juego Que la mitad No es lo que Espérate 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 Es para sacar aquí el coche Es para sacar aquí el coche Y tal Me gusta Venga, hasta luego A ver Vamos aquí A cargar la moto Aunque no es Una buena cosa Pero mira Tenemos que ir más o menos Por allí Creo que es allí Donde Vemos la carga Que llaman Recorrer por aquí Recorrer Tornos 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 Pero no Se puede Aquí vamos Con cuidado Saltando Y tal Tornos Un poco Saltamos Quedamos de punta Así Así que Un poco Ah no Ahí no es Ahí es una cascada Pero tenemos que seguir O sea Tenemos que subir la cascada Creo Creo que sí Creo que sí Vamos a subir la cascada O sea Las rocas estas Me ponen un poco de los nervios La verdad Porque no se lo esperan Vamos a intentar pegar Por aquí la puerta No vaya a ser Que Ahí va Ahí va la voz Creo que no tenemos que subir Ahí delante Es ahí delante Sí Es ahí delante O sea Guay Perfecto A ver Entre que la Moto esta va Como va Y si yo también voy Como voy Un poco Loco Un poco locura Un poco Locura Esto Loco Está guapo Está guapo Deberíamos haber controlado Un poco mejor Pero Está guapo Lo peor es que La moto Se ha hecho daño Yo pensaba que No se hacía daño Pero parece que sí Vale Estamos aquí O sea Guay Quieto Dale A ver Señor Señor Cálmate Va Cálmate Cálmate No entres En autotexemia Esta No entres en hibernación Que nos la lía Cálmate Niño Cálmate Ya Que si no Morirás No sé cómo era De verdad No sé cómo era Pero Y así se calma Perfecto Vale Hemos llegado ya Aquí Con la moto Esto O sea Es una fucking Pasada Y vamos a comprar El terreno este Porque Habiendo venido Con el coche Un poco complicado Pero Con la moto Bien Aunque he sufrido daño Pero mira Problemas Wow Han dicho que ayudarías Con las pruebas De bots Si Te he traído aquí Las cosas Con eso Veamos cómo está Está bien No me fastidies No me fastidies Que está bien Que solo he sufrido Una pequeña caída De foto Así me gusta No puedo quejar Normal Es que eres No te puedes quejar Directamente Eres un holograma 13% 13% Y 14 Mira 14 Pero mira Menos del 50% Eso es igual Nueva ruta La ruta más corta Mola A ver La ruta más corta Hemos utilizado La carretera Y luego poco más Sin más 86 Y aquí me sube Un poco Unos puntos más 91 Traslador Mola Mola muchísimo Nivel 20 de carga Menos el tiempo de entrega Y condición de carga De lo demás Vamos Vamos bastante bien Y ahora Nos lanzamos Con el centro de distribución Nos lanzamos Con el cupido A la red Quiral Y otro punto más Que tenemos guardado Mola 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 mucho Esto ya Que ya vamos entrando Ya Ahora ya sí que vamos entrando En el lore del juego Pero Pero nos falta saber Historia O sea Claro Nos falta saber Historia con Amelie Tenemos la duda Y con Higgs A ver que ahora Que nos cuenta Franchile De Higgs Porque si no Un poco F Estamos Otro punto Guay Mola Ya tenemos la mitad Del mapa hecho Otras de Briggs Nivel 2 Bien La red Quiral Otros jugadores Sí Mola Ya está Preparo las pruebas Y esperad Que llame la sede Vale Tomás Saderland Gracias Podemos iniciar Las pruebas finales De los bots Prueba el bot Es que no sé qué Vale A diferencia De los portadores humanos No causarán vacíos Antes del test Parece correcto Seguro Eso es cierto También es cierto Muy avanzadas que sean Las máquinas Nunca entenderán La muerte Y esa es la razón Por la que nunca Nos superarán Usa el terminal De envíos El problema Yo te voy a explicando Cómo se usan los bots Y no te preocupes Que echaré un ojo Desde aquí El problema Es que Sí que nos superarán Están diseñados Para procesar Algunos encargos Vale Solo Los encargos Rutinarios Vale Guay Echa un vistazo A lo que hay El problema Es que sí que no Superarán Porque no mueren 468 Increíble Porque como la carretera La gente la ha creado Que es lo bueno Pues ya va Ya va solo Y como no crea vacío Ni nada Ni la madre Ya va perfecto Para allí Increíble No necesita No necesita No necesita ni manos Ni nada O sea Son dos piernas Y ya está Es que igual Dos piernas Le hubiese puesto Dos ruedas Como un tanque Ya está Dos ruedas De oruga Y fuera Para ir por la carretera Un poco más Necesita Ahora tenemos que esperar A que llegue a su destino Ahora mismo Solo hay uno Pero Si la prueba Tiene éxito Iniciaremos la producción En masa Entonces podrás enviarlos Tú Vale Parece que estaba equivocada Hemos construido otro bot Para las pruebas De campo No es que Tú decides Cómo utilizarlo Pues vamos a utilizarlo ¿No? Perdona Es el bebé Gracias Ya hablaremos ¿What? No entiendo Muy bien Sam Ok Los bots de reparto Nos beneficiarán A todos A la gente De las ciudades Las paradas Y a los preparacionistas Más alejados Correcto Pero debes estar exhausto Y si te tomas un descanso Seguro que a Newbe También le vendrá bien Vale Pues vamos Venga Vamos a tomar un descanso Porque nos lo dice él No porque queramos Y A ver si nos cuentan Porque ahora mismo Nos tendría que decir Lo de Fred Yield Y Hiles Vamos a saltar esto Porque no nos interesa Playa Tenemos Playa Tenemos Playa A ver qué pasa aquí Con Amelie Vale O sea De las pocas veces En su casa O algo Es que ha dejado Hasta el paraguas Ahí y todo Muy ok ¿Eso? ¿La de Frachil O Amelie? Frachil Sin duda Normal Es que Sam impone Lo suyo Es normal que la gente Se quiera luchar Estando el desnudo Ahí Sin más Es increíble ¿No? Vale Contanos cosas Señora Y se veis De ahí también No quería asustarte Estabas dormido Cuando llegué Gracias por la ducha Gracias Dice Claro Increíble Loco Es increíble Mira Debo preguntar He oído cosas Sobre ti Trabaja con terroristas No te fíes Correcto Es solo otra imbécil A quien Hicks Se la jugó Correcto Esa mujer Es una heroína Correcto No me digas Que tú También has oído Esas cosas Dime Sam ¿Qué es América Para ti? Pues Es América Un país Mi padre decía Que éramos algo especial Bueno El pegamento Que lo unía a todo Bueno Más que un país Un símbolo De libertad Y esperanza Bueno Recuperaríamos todo Si seguíamos Haciendo repartos Y uniendo a la gente Estaba convencido Su muerte me destrozó Y llegó Hicks Y me propuso algo Vale Juntos podríamos Llevar paquetes De costa De costa A costa Él tenía el monopolio Al oeste De aquí Los dos Salíamos ganando Al asociarnos Pero Te la lío El negocio Parecía ir bien Pero hace un año Hicks estaba Hicks estaba detrás Normal Y me lo hizo pagar Con creces Algunas heridas No sanan nunca Hay una cicatriz El tiempo que me quedaba Me lo quitó la lluvia Así que ya lo sabes Es todo cierto Salvo por las mentiras ¿Y cuáles son las mentiras? Me importan un cuerno Me importan un cuerno Britches Y eso de recomponer América Vale Pero no dejaré Que Hicks Y unos terroristas Cojan el legado De mi padre Y se caguen en él Vale O sea Que estás en contra Pero no a favor De nosotros Me parece correcto Me parece muy correcto Te fías ahora No mucho Pero me convences Yo te ayudaré Sam Solo tienes que llamar Flu Y como no Se sienta pesativo Y ahora nos deja hacer cositas Vale Pues como No que No, no que No quieres hacer cosas ¿Qué pasa? ¿Quieres pirarte? Espérate Vamos a dar una ducha Y eso, ¿no? Pues vamos a darnos una ducha Recuperar resistencia Y tal Y ahora pues Nos vamos al este Volvemos a seguir Haciendo encargos Pues una vez que nos hemos duchado Y tal Pues vamos a seguir Con los terminales Y todos los encargos A ver que nos cuentan Nos lo saltamos A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí Con nuestro padre? Tengo interés Tengo interés Vale, está huyendo Con el bebé Y una pistola O un maletín O algo No lo llego a ver Está huyendo de alguien Espero que no esté huyendo De Figgs Porque si no La hemos liado Porque Figgs Me he fijado Que también tenía un bebé Vale, vamos a ver Si tenemos aquí Algún encargo O algo Eh, Sam Con los nuevos emplazamientos Que has añadido a la red Hemos restaurado Los archivos Por desgracia Aún no he conseguido Encontrar nada Sobre los orígenes De los PB Y no puedo acceder Al registro de servicio De BB-28 Si lograr acceder Al menos a ese Podría explicarte Por qué has estado sufriendo Esos extraños episodios Seguiré intentándolo Tú haz lo mismo Vale O sea, no me has dicho Absolutamente nada Guay Mira los encargos Ya voy A mirarlos encargos O a Friday ¿Espiando otra vez? Está todo en tu brazalete Con la ayuda de la red Tiral Pudimos restablecer Los archivos regionales De Middle North City Los archivos confirman su historia No tienes que explicarme Lo que es cierto Y lo que no Se reflejaba en su voz Ese hijo de puta La jodió bien Entonces no tendrás problemas Para trabajar con ella Buenas noticias El bot que enviaste Ha llegado a su destino Cruel y superal Tengo otro preparado para ti Como agradecimiento Da un paso adelante A ver si ves algo No sé Otra cosa Tenemos que enviarlo para Sam Sí Hemos añadido un nuevo tipo De envío al terminal Tu esfuerzo está llamando La atención Así que nos estamos planteando Ofrecerte un servicio Premium Tal vez no quieras aceptar Voluntariamente Restricciones adicionales Pero Si lo consigues Tu reputación Será aún mayor Vale Me sirve Vale Esto Que vaya solo Ves para allí El bot Así Sin más Solo Solo podemos Solo podemos Seguir de uno en uno Pues este Que vaya para allí Sin más Que vaya el bot solo Para allí Ok Y ahora pues vamos A por la siguiente La siguiente misión A por el servicio Premium Que el servicio Premium Pues será más Es más caro Como siempre Vale Aquí Encargos para Sam Tenemos el 71 Que no lo vamos a hacer Todavía Vamos a hacer el entregador Medidor de quiralio En extracción Carga frágil Y el 50% De daño Ok El 71 No lo vamos a hacer Por ahora Porque no Aquí tenemos las botas Tenemos una Creo Si Entonces Si Una Correcto Confirmamos No No vamos a hacer Porque llevamos Todavía Todavía tenemos botas Entonces Lo llevamos a la espalda Y confirmamos Si Ahora en teoría Tendríamos que tener La moto fuera Así que Guay Encargo 27 Hemos empezado Como Si Vais Si Hemos empezado El 6 Vamos bastante bien Creo que Como ya dije Son 70 O cosas así O sea La moto Vamos bien Vale El El Está para allí Aquí tenemos Otra Asfaltadora Como la Asfaltadora Pero la cosa es Que tenemos que ir Por aquí Con mucho cuidado Al punto de misión Mucho Cuidado es Es Hacer eso Vale Mucho cuidado es Hacer eso Vamos a tirar El punto de misión Que creo que No lo marca Ahí A ver ¿Cómo salto yo Esto? Si no es así El problema Es que Está bastante Dañada La moto Esta WTF WTF Loco ¿Dónde está El punto de misión? Vale Si Tenemos que ir por el punto Por aquí Con la moto No sé si es Lo más ventable De verdad Pero nosotros Vamos a ser Vamos a ser Torpes O No tanto O tontos Y tal Y vamos a ir con la moto Porque La moto Aunque no crea Se ayuda La sección Meteorológica Está allí Arriba Así que Tenemos que ir con la moto Si o si Tenemos la lluvia O sea Que Hay que Ir bastante rápido Tenemos EV Y la moto No va El problema De la moto Es que Gira Un poco Y enseguida Gira Gira De más Es como Choco La hemos liado La hemos liado Vale Va Si la moto Va bien Lo podemos Hacer Bastante Bien Vamos a ir Con la moto La motoreta Gira No No entiendo Necesito Mantener el equilibrio Le estoy Y esto No me mantiene El equilibrio Ok No tengo Granadas Pues a correr Corre señor Señor Corra No tengo Granadas Que es lo malo Tendremos que hacer Granadas Ya está Corra señor Con la motoreta No íbamos a llegar Ay Ay Que no me coma Señor Deja el paquete El paquete ahora Olvidemos Olvidemos De él Olvidemos Del paquete Ahora Corre Corre Sube 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 Corre 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 Lo tenemos Y lo hemos esquivado Uff Que estrés Por dios En un momentito Menudo estrés Al bebé le ha gustado Al bebé le ha gustado Como hemos esquivado Los EV Y a mi también He de decirlo Que a mi también Me ha molado El perro ese O sea What What the hell La moto un poco Esta mierda La verdad La moto un poco Esta mierda Pero Hay que hacerse con granadas Hay que hacerse con granadas Porque si no No puede ser Y aquí La moto Al final Va a dejar De funcionar Lo digo ya Lo digo ya Que la moto Al final Deja de funcionar La moto Me peta en la boca Seguro Venga va Mira Nos deshacemos del vehículo Mejor Y vamos a pata Porque Porque si no La estamos liando La estamos liando Porque Por aquí ir con la motoreta Lo veo un poco Un poquito complicado Solo un poquito De nada Ya que hemos Sobrevivido Al EV No quiero No quiero morir Por la explosión De una motoreta Vale Estaba por ahí La esta Creo que lo he visto O sea La estación No estaba tan lejos Está ahí Bueno Creo que hemos ido Por el camino Más Más complicado Con la moto Para que Para ahora Tener que hacer Es cuando andas No pierdes De luchar Increíble Porque Mira que estaba cerca Pero no Teníamos Teníamos que ir Por el lado Más complicado Con la moto Increíble Increíble No 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 lo puedo hacer De otra Peor manera Pues imaginaros Si llego A coger El coche Si llegamos A coger El coche Lo habéis Moldeado Pero de alguna manera Increíble A ver Y también Hay que decir Que Con la moto Por aquí Un poco complicado También lo llego A ver Porque si ves Las puertas Se le daba mal Tal cual Pero No Mejor así Con el coche Y con la moto Nos hubiese complicado Bastante la vida Tendríamos que haber hecho Otra ruta Y otras cosas Nada Nada Sube Porque no teníamos granadas Poco a poco Las he dejado En En la taquilla Todo Todo eso Lo he dejado en la taquilla Y me pasa lo que pasa A ver Sube Para haber subido Por aquí Con la moto Nada A ver Que habría Un camino plano Seguro Pero es que No sé Siempre Por el camino Más Siempre Por el camino Más Dime Que esto Es para conectarlo A la red Viral Y así No No tenemos Que hacer Autos Nada Con el traje No tenemos Que hacer Ningún generador Ni nada Tomamos la carga Solicitada Aquí Sí Confirmamos Creo que Menor del 50% De daño Ha recibido O sea Lo tenemos bien Vale Hola Señor Seguro Está muy bien Solo ha sufrido Un pequeño Un pequeño percance Nada más Sí Así me gusta Gracias Igual el contenedor Por lo de dentro No A ver De daño Un 1% Ah Nada Perfecto NS Guay Y ahora aquí Una estrella Dame Dame más estrella Dame Solo dos estrellas y media Muy mal Pero mira Te lo vamos a dar Un 23 Traslador Cualificado Me mola Condición de carga Un 10 Bien Tiempo entre eso Un 9 todavía No me gusta Cuando nos conectes a la red Podremos compartir nuestras mediciones Vale Vamos a conectar otro punto A la red Giral Con nuestro cupido Nuestros 6 Super USB Porque Madre mía Los programas que tiene que tener esto Para conectarse Mola De hecho Normal que Cuba y tal Supongo que sí No sé Ahora es que Como Lo ha cogido De otro lado de la cámara Es lo que pasa No sé He visto raro eso Vale Otro punto conectado Mola Llegamos la mitad del mapa Más de la mitad del mapa Eso Eso mola CPU Nivel 2 Transporte flotante Nivel 1 Ok Refugios Reficción meteorológica Mola Mola Y ahora podemos ver Las señales Y las estructuras De la gente Bien Alex Waterstone ¿Qué me vais a dar? Hola señora No me acuerdo ¿Cómo se llama usted? Cuando una región Se integra en la red Quiral También se acerca A la playa Por decirlo de algún modo Hay un impacto Significativo En los niveles De Quiralio Y medirlos Es una de las funciones Principales De Cupiro Cuanto más sepamos Mejor podremos Determinar dónde Y cuándo Esperar el declive Sin la red Quiral Tendríamos que adivinarlo Entonces ahora ya sabemos Los EVs Y el declive Y todo eso Consultar la previsión Meteorológica En tu brazalete Mira el mapa Y lo verás Te será útil Para planificar las rutas Echaré un minuto A la densidad Quiral Desde mi laboratorio No está lejos De South North City Sigue procesando Los encargos Pronto incorporarás La región A la red Suerte Sam Vale A ver qué dices tú Otro punto más Otro punto más En la red Sigue así Y acabaremos Enseguida Todos los de la red Ya deberían poder Ver las previsiones De la estación Meteorológica Incluso tú Eso Mola Sí que sí Lo del brazalete Y tal Ya me lo has dicho Otra vez Y tal Lo cual Nuevo encargo Nuevos cargos Para Sam Vale Podemos ver La previsión Meteorológica Vale O sea Tenemos el punto Digamos que Región central 350 de red De 700 7.880 Creo que Los 7.880 Sería con todos Los encargos Y todo No lo vamos a hacer Pero Mola O sea Esta es la red central Y luego tendremos Que ir a la otra región Es como Tres regiones En teoría Aquí se puede ver La región Pero Yo no veo nada Pero bueno Yo creo Que Habiendo hecho Estos Dos o tres encargos Bien A ver que Números de encargos Tocaría ahora Solo por curiosidad Porque no los voy a No los voy a ver Quedaría el 29 Que es la granja de Eclipse Ahí abajo O sea Echa de tal Y el refugio ahí Vale Como tenemos que Es uno cerca Y otro más lejos Vamos a dejarlos Para el siguiente El siguiente Vídeo Así que Vamos a parar por aquí Recordemos Recordar que Estamos en Twitch Aquí abajo en la sección Dejo el link Tanto de Twitch Como de mis redes sociales Donde aviso Cuando hago directo Y cuando no Y recordar Que si os ha molado El vídeo Dejar un like Un comentario bonito Y suscribiros Si no lo estáis Compartir el vídeo Que ayuda muchísimo Y activar la campanita La campanita Para que os avise De nuevos vídeos Y dicho todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!